La palabra a la asambleísta Rina Campaín, ponente de este proyecto. Buenas tardes, señor presidente, colegas asambleístas. No sé si ya está en pantalla la diapositiva, por favor, para ver si me ayuda. Muy amable, ahora sí. Señor presidente, colegas asambleístas, por delegación de la Comisión de Derecho de los Trabajadores y la Seguridad Social, hoy me corresponde ser ponente de este proyecto reformatorio de ley, del cual también soy su proponente. Ley orgánica reformatoria a la ley del servicio público. Para la protección del empleo y la garantía de estabilidad en el servicio público. Nuestra Constitución consagra que el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Asimismo, señala que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones justas y el desempeño de un trabajo saludable, libremente escogido o aceptado. El respeto a la dignidad y a la realización de las personas está estrechamente ligado con el derecho al trabajo. Pero para que se cumpla con este enunciado constitucional es necesario que exista estabilidad laboral. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El referido artículo señala que no se registrarán los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de las personas que se encontraren en mora con el gobierno nacional, gobiernos autónomos descentralizados, servicios de rentas internas, Banco Central del Ecuador, entre otros. Y que se efectuarán los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de las personas que se encuentran en mora si previamente se hace constar en la declaración patrimonial juramentada el detalle de la deuda con el convenio de pago suscrito. Siguiente, por favor. Como podemos observar, esta limitación se establece para el ingreso al servicio público, pero no señala de manera expresa, precisa y objetiva que sucede cuando un servidor, estando en funciones dentro del sector público, cae en mora como una entidad del Estado. Por esta causa, existen abusos y muchos funcionarios atraviesan un vía crucis para evitar ser separados de sus puestos de trabajo, ya que los responsables de talento humano del sector público han hecho una interpretación antojadiza de esta norma en desmedro del principio proteccionista o indubio properario que rige las relaciones laborales, el cual ampara a la parte más vulnerable de la relación laboral, que en este caso es el trabajador. Siguiente, por favor. Debemos considerar, además, que las personas que caen en mora están obligadas a pagar multas, intereses, costas judiciales, honorarios profesionales y para el caso de servicios públicos están sujetas al corte del mismo, etc. Y encima de esto, son revictimizadas al ser sancionadas con la pérdida de sus puestos de trabajo cuando la mora con las diferentes entidades del Estado, bien pueden subsanarse a través de otras esferas del derecho como en el ámbito civil y mercantil. Por lo antes expuesto, es necesario reformar la ley, corregir este vacío para evitar que se siga tentando contra la estabilidad laboral de los más de 600.000 servidores públicos del país. Ahora les invito a observar el drama humano que viven muchos trabajadores esmeraldeños, despedidos por la errónea aplicación del artículo 9 de la LOSEP. Obviamente, hemos omitido el nombre de las entidades para las cuales trabajan, por lo tanto, no se trata de señalar alguna autoridad en particular, sino de corregir un vacío de la ley bajo el cual vienen cometiendo injusticias contra los servidores públicos del país. Por favor, señor secretario, para que le ponga play al video. Me llamo Enrique Prado Caicedo. O sea, llegaron y nos sacaron un informe adhuciendo porque debíamos la luz, o sea, con eso nos sacaron a nosotros. O sea, pagué enseguida y presentamos y nos dijeron que ya estábamos afuera y que ya no podíamos hacer nada. Usted sabe que Dios es el único que es grande. Gracias. 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 Señor presidente, como algunos compañeros asambleístas pudieron notar, El video realmente no se vio con claridad, así que con su anuencia, señor presidente, que por favor repita por secretaría el video desde la parte inicial del mismo, para que nuestros colegas asambleístas vean y puedan sentir un poco de cerca ese clamor de los trabajadores, de los servidores públicos. Porque no se vio, se cortó todo el video y le agradecería, señor presidente. Me llamo Enrique Prado Caicedo. O sea, llegaron y lo sacaron un informe de aduciendo, porque debíamos la luz, o sea, con eso lo sacaron a nosotros. O sea, pagué enseguida y presentamos y nos dijeron que ya estábamos afuera y que ya no podíamos hacer nada. Usted sabe que Dios es el único que es grande para uno y de verdad que con todo esto que ha pasado, hemos podido medio sobrevivir. Mi nombre es River Lord. Por estar atrasado 10 días al Ban Ecuador, me sacaron de mi trabajo 10 días. No tienen la más mínima idea cuánto me ha tocado para poder subsistir. Soy un padre de familia con cuatro hijos. Mi nombre es José Carlos Valencia. Yo trabajaba en la institución, en la nueva administración que llegó, nos supo indicar que nosotros supuestamente no éramos trabajadores fijos de la institución. Con el argumento de deberle a una institución pública. ¿Quién soy yo en mi ignorancia que lo más lógico era haberme notificado y haberme hecho vaya regla este problema? Pero la autoridad de turno se tomó de eso para sacarme de mi puesto de trabajo. No de mí no cuento anda para arriba y para abajo y hasta nada de ese trabajo. Solo como dicen, pidiéndome los dos, todas las mil. Para poder salir o llorar de su hijo. Entonces eso para mí es muy duro. Es purísimo eso. Mi nombre es Sergio Granda Hernández, vivo en Camarones, trabajé desde el 2014 hasta el 2019 y por una deuda que tuve con la empresa eléctrica, me cesaron de mis funciones y me despidieron. Imagínense que lo voten a uno de sus trabajos, habiendo trabajado 5 años en vivo y que te voten simplemente por el hecho de deber unos rubros pequeños a la empresa eléctrica. En este país, ¿quién no debe? Mi nombre es Julio Angulo Valencia, a mí me sacan por un mes de la energía y de ahí para acá, se nos vino la debacle, la señora nos hace todos nuestros documentos que presentamos de la inspectoría de no deber. Entonces desde esa época nosotros estamos fuera de la institución, a la interperie, aquí estamos pasando la, como se dice vulgarmente, la de San Quintín. Mi nombre es Jairo Ychina Samaniego, despedido ilegalmente por una deuda que tenía en la empresa eléctrica. Hice todo lo posible por conseguir el dinero el mismo día y el mismo día lo conseguí. Fui y pagué y oh sorpresa que me llevo que lo que me supo manifestar el director del talento humano que me dijo que no, que yo estaba fuera de la institución y que él ya no podía hacer más nada. Dentro de la ley nos hemos ganado nuestra estabilidad. Nosotros no es que le fuimos a pedir trabajo a ella, no, nosotros nos ganamos la estabilidad ya hace 5 o 6 años trabajando. Mi nombre es Armando Dovico y la Llovi, este es mi caso. Desde el año 2014 ingresé a ejecutar y a trabajar por el campesinado el avance de la provincia de Esmeraldas. Oh sorpresa, me llega una notificación el 28 de mayo de 2019, en la cual decía que estaba cesado de funciones por deuda al Estado. Procedí a pedir el debido permiso, asistí a la empresa eléctrica, levanté el impedimento laboral, me accedí al señor del talento humano con el debido documento. Lo único que me supo manifestar que estaba fuera de la institución. Estas son las playas donde me toca ganarme el pan de cada día para darle la sustancia a mis hijos. Me tocó alimentarme de otras situaciones para poder llevar el alimento diario al hogar. Que se meten las manos en el corazón. Yo necesito mucho en estos momentos mi trabajo para poder seguir ayudando a mi familia, poder seguir ayudando a mi esposo, a mi padre. Gracias. 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 Asambleísta Campaín, por favor, prende el micrófono que lo tiene apagado, por favor. Señor Presidente. Volvió a apagar el micrófono, asambleísta Campaín, por favor. Prendelo, por favor. ¿Sí me escuchan? Me lo están silenciando porque aquí está prendido. Ahí la escuchamos, ahí la escuchamos. Siga, por favor. Muy amable, muchas gracias. Bueno, del video, por favor, siguiente, por favor. A continuación me permito compartir con ustedes el texto final de la parte reformatoria de esta propuesta de ley. Artículo único. Sustituyase el artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público por el siguiente texto. Artículo 9. Inhabilidad especial por mora. Se incurre en inhabilidad especial por mora para el ingreso al servicio público cuando las personas se encuentren en mora con el gobierno nacional, gobiernos autónomos descentralizados, servicios de rentas internas, banco central del Ecuador, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado, entidades de derecho privado financiadas con el 50% o más con recursos públicos, empresas públicas o en general con cualquier entidad o organismo del Estado, o que sean deudores del Estado por contribución o servicio que tenga un año de ser exigible o que se encuentren en estado de incapacidad civil judicialmente declarada. Siguiente, por favor. Se efectúan los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de personas que se encuentren en mora con entidades o empresas públicas o que administren recursos públicas si previo a la obtención del nombramiento o contrato se hace constar la declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión, el detalle de la deuda y del convenio o facilidades de pago suscrito entre el deudor y el acreedor. No podrá aducirse inhabilidad especial por mora en ejercicio de funciones ni como falta disciplinaria o causal de remoción de la servidora o servidor. Como podemos notar, la incorporación de este último inciso garantiza la estabilidad laboral de los servidores públicos del país. La crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus que azotada y que ha azotado al Ecuador y al mundo ha provocado un duro golpe a la clase trabajadora del país, ya sea por los cientos de miles de despidos que se han llevado a cabo tanto en el sector público como en el sector privado. La reducción de sus jornadas laborales y salarios y encima de esto tienen que soportar injustos despidos por mantener deudas con diferentes entidades del Estado. Esta reforma nace, compañeros asambleístas, de nuestro contacto permanente con la gente, especialmente con la clase trabajadora, que está sufriendo las consecuencias de la pérdida de su plaza laboral por la errónea aplicación del artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Hombres y mujeres humildes, personas sencillas en nuestra patria, que hoy se han quedado sin ingresos para solventar el sustento diario de sus familias. En la construcción de esta reforma puntual han participado la academia, expertos en la materia laboral, representantes de la Federación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador y las máximas autoridades del Ministerio del Ministerio del Trabajo. Asimismo, hemos tenido el acompañamiento de la unidad técnica legislativa y, por supuesto, la participación activa de los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, a quienes les quiero reiterar mi especial agradecimiento y, de manera particular, a su presidenta. Mi agradecimiento también a los diferentes colegas legisladores de las distintas bancadas que conforman esta Asamblea Nacional, quienes sin miramiento político han contribuido con sus aportes al fortalecimiento de esta propuesta. Por lo expuesto y en ganas de garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos del país, les invito a respaldar esta sencilla y puntual propuesta de reforma que beneficiará a miles de ecuatorianos que prestan su contingente al país a través de las diferentes instituciones del Estado. El día de hoy, compañeros asambleístas, los servidores públicos del país están atentos a que no les demos la espalda. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.